Hola a todos, bienvenidos a Creando y Cantando. ¿Sabes qué crearemos hoy? ¡Maravilloso! ¡Adivinaste! En este video te enseñaremos a hacer el pingüino de las emociones. Necesitaremos los siguientes materiales. Hojas iris o de color, tijeras y pegante. ¡A crear! En una hoja de color negro recortamos un óvalo que será el cuerpo de nuestro pingüino. ¡Perfecto! Para realizar las manos, tomamos una hoja de color negro y recortamos de ella dos corazones. Para sus patas y nariz, recortamos tres corazones con una hoja iris amarilla. Recortamos de una hoja de color blanco dos círculos y de una hoja de color negro otros dos círculos más pequeños que pegaremos encima de los dos más grandes. Y dibujaremos unos detalles y estos serán los ojos. ¡Aww! ¡Qué lindos! Para realizar la panza del pingüino, recortamos de una hoja de color blanco un corazón mediano y agregamos en la parte inferior un trozo de papel para realizar un bolsillo que nos permita guardar las emociones. Debe quedarte así. Para identificar las emociones, recortaremos varios corazones un poco más pequeños que el que hicimos anteriormente y los marcamos con diferentes emociones. Por ejemplo, amor, felicidad, enojo. Ahora que ya tenemos todas nuestras piezas cortadas, vamos a empezar a pegar. Primero, tomamos las patas y las manos y las pegamos de la siguiente manera. Luego, pegamos en el centro del cuerpo el corazón blanco que recortamos como la panza. Encima de este, en la parte superior, pegamos el corazón que hicimos como nariz y luego pegamos los dos ojos. Por último, en la bolsita que quedó en la panza del pingüino, ponemos todas las emociones y dejamos de primera la que estemos sintiendo en ese preciso momento. Cada que sintamos alguna emoción diferente, la pondremos en la parte de adelante para que así los demás puedan entender cómo nos sentimos en ese momento. Gracias por ver el video.